Hola chicos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les hago este video como un poco de inspiración. Aquí no van a estar como escrito el paso a paso y receta. Esos ya todos se los subí estas recetas al canal, pero esto se los dejo ahora sí todo. Las recetas completas, el procedimiento, pero con fondo de música. Eso para mí, cuando yo empecé a querer vender, eso era motivador para mí mirar a otra gente trabajar. Y a ustedes les gusta cuando se los subo, así que se los hice en esta ocasión. También se los digo por si hay nueva gente y digan, no, pues cuál es el punto del video. Si no, no estás dando la receta. Todo eso ya está en el canal, en la cajita de descripción van a estar los links de todos los video recetas. Así no se pierden. La única que no se las hice reciente es la Sugar Cookie. Las que bañamos en chocolate, pero esa ya está también en el canal. Todos, como les digo, en la cajita de descripción van a estar el link completo. Para esta cajita es recomendable que hagan un mínimo de 5 diferentes recetas o diferentes sabores de galleta. Para que les pegue, como les dé mejor éxito su cajita. Entonces es lo que yo recomiendo, porque si solo tienes como dos sabores no vale la pena. En ese caso mejor véndelas por docenas o por libra. Al igual, espérense al final del video y si hablo un poquito. No todo es fondo de música y les platico cuánto pesan cada cajita. También las cajitas y todo eso que utilicé están en la cajita de descripción. Pero ahí les hablo un poquito más de cuánto pesa cada uno y cuánto pienso venderlas. ¡Gracias! 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 Ok, después de que ya tengas todas tus galletas ahora sí juntas, es tiempo de ponerlo todo junto. El día que las haga para vender, va a llevar un papelito de cera. En lo personal, ahorita no tengo, pero va a llevar uno el mero día. Entonces, voy a poner dos galletas de estas, son las más pesadas ahorita. Como les digo, ese día planeoselas un poco más pequeñas, porque se pasan de grandecitas. Ok, y simplemente es de ponerle una variedad de galletas. ¡Gracias! 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 Ok, chicos! Pues miren, así es como quedan las cajitas. Cada cajita tiene un aproximado de 40 galletas. Entonces, eso sí significa que lo van a tener que dar como unos 45 dólares aproximadamente. Obviamente, pueden hacer menos la porción, vender en vez de dos libras, porque esas cajitas tienen lo de dos libras. Vender la mitad, una libra. Y pues una libra la dan en 25 y es un poco más a forbo, más barato, accesible para una persona. Como les digo, va a depender mucho. ¡Gracias a Dios! Aquí sí me pagan el trabajo, que estoy súper agradecida con todos mis clientes, porque sí me lo pagan y no batallo. Pero pues ahí les dejo una idea para los que tienen un poco más trabajo, con los clientes esos que no valoran nuestro trabajo y no pagan. Entonces, esta es la Dulux Box, que esta sí es 3 libras, 3 libras y media más o menos. Y lleva un aproximado de 55 galletas estimados. Entonces, esta sí planeo darla en 60 dólares. No le voy a subir otros 25, no más porque es el Dulux Box. O me conviene que alguien me pida una grandota así, a que me pidan chiquitas, entonces por eso le bajo un poquito el precio, 60 dólares. Ok, so para la libra, pues obviamente en esa cajita se mira muy grande. So, en estas street box es que la vamos a estar utilizando para los street box de Navidad. Aquí es donde va a poner esos postrecitos, se me hicieron súper cute. Aquí la quieren poner, aquí es pasadita de la libra, pero se lo voy a dar a mi amiga. Bueno, de acá ahí pueden ver, es casi la libra. Bueno, más esa la hace un poquito más. En fin, se mira mucho más llenita que utilizar esas cajitas. Ustedes miraron que se miraba vacío la una libra ahí. Entonces una libra la pueden poner aquí y aún así son bastantes galletas. No. 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 No.